Al concluir, su estudio a nivel básico, teniendo 16 años, partió de su hogar para estudiar la preparatoria número 30 de Coaquilapa Guerrero. Desde esta fecha, inicia su formación marxista, porque en él el marxismo fue su ideología, su filosofía, en que la ciencia libera, en que la conciencia lo cual adoptó y vio desde entonces. Su formación concluyó en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Ciencia y Licenciatura en Derecho, defensor de los derechos humanos y territorio, líder comunitario, catedrático e investigador de la Universidad, asesor comunitario de distintos movimientos sociales y campesinos en los estados de Guerrero y Oaxaca. Es fundador de la Unión Cívica Democrática de Barrios y Colonias y Comunidades UCDEBAC, en Pinotepa Nacional, en la costa de Oaxaca, comunidad en la que actualmente se encuentra habitada, con luz pública, agua potable, ampliación de calle, cuenta con un preescolar, niños héroes, una primaria bilingüe, profesor Lucio Cabaña Barriento, y la secundaria técnica industrial, promoviendo de forma activa, siempre en la defensa de los territorios, de los derechos humanos, la colectividad, la autonomía de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En junio de 2013, inició junto a la comunidad UCDEBAC la lucha por los derechos de la salud y la educación. Asimismo, inició la defensa de los terrenos que fue entregado de manera fraudulenta en la empresa privada COPE. Muchas veces quisieron apagar su voz los gobiernos, pero nunca se rindió, a pesar de ser encarcelado, de querer comprarlo de manera económica para traicionar su principio. Fue un ser humano a lo que no pudieron doblegar. Finalmente, el día martes 18 de junio de 2024, murió en Acapulco, Guerrero. Lugar, cojo un hombre valiente y que siempre estuvo a favor de su gente, que lo que vio nacer y lo formó como un principio marxista, vivió siempre en su ideología, promover defensores de los derechos iguales, y lo cual considero que son derechos del hombre de toda la comunidad. ¡Viva el licenciado Hidrado! ¡Viva! ¡Viva el licenciado Hidrado! ¡Viva! ¡Viva su esposa! ¡Viva! ¡Viva la UCDEBAC! ¡Viva! ¡Viva! El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva el licenciado Hidrado 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 H Yo no sueño con que el mundo cambie, sueño con que el pueblo tome conciencia. Si el pueblo tiene conciencia, no hace falta sueño. Coesía México Malherido, del autor librado Jacinto Baños Rodríguez, interpretado por la alumna Ayelen Morales Ramírez. Muy buenos días, maestros y públicos civiles. El día de hoy voy a declarar la poesía titulada México Malherido, en honor de nuestro compañero y amigo, ligado en la invitación de librado Baños Rodríguez. México Malherido, ¿qué esperamos, mexicanos? Que no somos como hermanos, para quitarle el país a esta bola de tiranos. Ay mi México querido, llevas décadas sangrando, hoy te encuentras malherido por todo lo que está pasando. La educación sin destino, no es proyecto de nación. El partido simplemente son los grupos de presión, los pareros de los ricos para robar la nación. La nación somos todos, toda la población. El Estado, la República, en total descomposición, por esta crisis de Estado, sufre la población. Impulsemos todos juntos la nueva organización que nos represente a todos en una nueva nación. Gracias. 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 Sin pedir nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie. Palabras de despedida a cargo de la licenciada Eva Lucero Iberocha. Compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, nos encontramos aquí esta mañana en nuestro campamento, nuestro punto de reunión donde las asambleas se llevaron a cabo semana tras semana, mes tras mes, desde el día 1 del 22 de mayo del 2013. Y aquí vamos a seguir porque aunque aún a la distancia Librado supo mantener y sostener este movimiento y lo va a seguir manteniendo y lo va a seguir sosteniendo. Hoy nos deja su cuerpo físico, pero su espíritu continúa entre nosotros, continúa en el corazón, en la lucha y en la resistencia de cada uno de nosotros. Librado no está muerto, Librado está vivo en el corazón, en los actos, en la lucha de cada uno de nosotros, de nuestros hijos, de nuestras futuras generaciones, esas generaciones a las que Librado le aportó con esta lucha. Él soñaba con un mundo más justo y al reseño de nuestros hermanos zapatistas, siempre dijo, construyamos un mundo nuevo, uno que se concluya desde la diversidad de todos los mundos. Él soñaba por la unidad de nuestros pueblos, por la unidad de nuestras luchas. Fue un hombre que históricamente unificó el movimiento social oaxaqueño, pues todas y cada una de las organizaciones existentes de Oaxaca juzgó por su libertad de manera unificada, no dividida como el movimiento se había mantenido durante muchos años. Hoy no le lloramos, hoy luchamos y con la frente en alto le decimos que aquí nadie se raja. aquí vamos a continuar con su lucha, con su legado, con todo lo que nos enseñó, con esa manera paciente y también juda, que lucrara las cosas por su nombre, de no andarse con rodeos, de cuando decir, como decía él, que la burra es parda, es porque llevaba los pelos en la mano. Librado fue un hombre libre, un hombre recto, criticado por muchos amados y amados. Muchos hombres y mujeres a lo largo de más de 30 años de existencia de la Ocidevac en nuestra región de la Costa Chica del Estado de Oaxaca, hoy no le lloran a Librado, hoy gritan con él justicia, porque Librado luchó cada uno de sus días por justicia, por libertad, por democracia, por un proyecto basado sobre cinco ejes fundamentales. Ese es su proyecto. Él le apostaba a una comunidad basada en salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad. Un proyecto que nos permitiera ser autogestivos, autónomos, solidarios. Un proyecto que nos unificara, que no nos siguiera dividiendo ni por colores, ni por partidos, ni por religión, menos por sexo. Él juzgaba por la unidad de nuestros pueblos para lograr mejores condiciones de vida y acabar con el rezago de nuestros pueblos. Aún tenemos presos, aún tenemos muertos, y la voz de Librado va a seguir exigiendo libertad y justicia para nuestros compañeros. Y nosotros vamos a seguir con él exigiendo justicia y libertad. Porque nos falta Antonio Zárate, porque nos falta el compañero Humberto, porque nos faltan muchos más compañeros que se han quedado en el camino y que otros están presos. Pero que esta lucha no termina, que no nos espantan. Y como lo decía él en su último texto, hizo un llamado a la unidad, hizo un llamado a dejarnos de diferencias, a dejarnos de egoísmos y de individualismos falsos, a unificarnos por una necesidad real que tiene la población. Hoy nosotros le decimos a Librado que esta lucha continúa, que esta lucha se fortalece, que esta lucha se unifica, y que el legado que Librado ha dejado sembrado en esta tierra, y en Pinotepa Nacional, en toda la región de la Costa Chica de nuestro estado, y me atrevo a decir que del mundo va a continuar. Que mientras nosotros sigamos existiendo, luchando y juzgando por nuestros derechos, él sigue viviendo en el puño levantado de todos y cada uno de nosotros. Vamos a continuar en esta lucha sin temor, sin división, con unidad, con vergüenza, como decía él, por dignidad, hasta lograr los objetivos y los sueños por los que él luchó toda su vida. En esta comunidad, aunque no quieran, van a seguir existiendo nuestras escuelas. Vamos a lograr consolidar esos proyectos a los que él apostó, ese panteón, esa casa de salud, esos centros de trabajo para los compañeros, esas cooperativas con las que tanto soñó. Todos esos proyectos, tenemos el compromiso, compañeros, de hacerlos realidad, de echarlos a andar y no descansar hasta que el nombre del librado jamás sea olvidado. No les digo que le digamos adiós solo hasta pronto a un compañero, a un hermano, a un amigo que no se cansó de hablarnos todo el tiempo y que hasta el último momento estuvo presente en voz y en presencia, en corazón, en alma, en nuestras asambleas. Tenemos la responsabilidad, compañeros, de continuar y de mantener este barco a flote como lo hemos hecho siempre y como lo vamos a seguir haciendo. Y le pese a quien le pese, Vibrado sigue vivo a través de cada uno de nosotros. Y este territorio lo vamos a defender con la vida si es necesario. Pero aquí los traidores no pasan. Aquí manda el pueblo. Aquí manda Vibrado Varios. sus pensamientos marxistas fueron sus bases con reflexiones de fomentar una revolución y de enorme reactiva en sus ciudadanos, creando así una sociedad pensada. Último pase de vista a cargo de la profesora Sonia Norma Felipe Rojas Orturio Sergio Mendoza Pérez Carlos Sánchez Mejía Antonio Zárate Bernal Teófilo García López Reinaldo Villa Guadalupe Abel Nicolás Adel Santa Cruz Arellanes de Vera Macedorno Cruz Velasco Cuenceslao Sosa Mendoza Hidalgo Félix García Jesús Muñoz López Flavio Solís Vargas Marcelina Mejía García Librado Jacinto Baños Rodríguez Librado Jacinto Parque Librado Jacinto ¡Presente! 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 ¶¶ Amén. 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 Yo, les doy ánimo a los compañeros y a los hermanos y a los hijos en primer lugar, que sean fuertes, que seamos fuertes compañeros. Vamos a luchar, vamos a seguir adelante luchando, porque este hombre, el que nos trajo aquí en estas tierras, este hombre, no hay otro en piroteca nacional que se haya levantado a luchar por la gente humilde. A liberar a los compañeros que realmente, injustamente, nos llevan a la cárcel por defender estas tierras y por decirles la verdad a los caciques. Y los traidores también, en este caso, compañeros y compañeras. Voy a pedir a ustedes. El mandato del librado sigue, como dice la compañera, todo su espíritu está con nosotros. Siempre lo vamos a recordar, siempre lo vamos a traer en mente. Si voy a ir, pues voy a estar aquí. Lo quisiera, que venga a ustedes, un aplauso, un aplauso fuerte. Viva Librado años, viva Zapatas vive. ¡Viva Zapatas vive! ¡Viva Zapatas sigue! ¡Viva Zapatas vive! 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 ¡Viva Zapatas vive!